El que desee dejar su huella en el arte debe perseverar y seguir su sueño, aunque le digan que nunca lo conseguirá, afirmó el artista plástico Jasso. Nunca dejen de aprender, aunque les digan que no pueden, tienen que seguir y que no se rindan, y que aprendan siempre. Jasso añadió que ese ideal es, junto con la pasión y la energía, el motor de su trabajo diario, que no ha parado de hacer desde hace una década. Yo mi primer cuadro lo hice a los 10 años, era un Donald que era muy... y ese cuadro lo tuvo mi abuelita 10 años en su casa, y bueno, desde siempre, como preguntándose, olvidando tus preguntas, siempre pintado y dibujado desde niño, pero profesionalmente hasta hace 10 años. Por la enseñanza que ha recibido, su desempeño se ha llevado a cabo principalmente a través de dos vertientes, el arte abstracto y el realismo, si bien, más abundante en el primero y con una paleta plagada de colores, predominando el rojo y el azul. De hecho, con el abstracto estoy expuesto en diferentes partes del mundo, como sería Estados Unidos, en Nueva York y en Miami y en San Diego también, pero siempre las dos me gustan, o sea, es este, porque aunque sea mi cuadro realista, trato de meter algo abstracto. Pasión, energía y satisfacción plena es lo que guía su trabajo. Desplegar lo que siente y conseguir lo que ha ideado es lo que lo lleva hasta el final, y no es hasta entonces que deja un lienzo y le plasma su firma. Nunca lo finaliza si no hay todos los detalles que deben estar, aseveró el artista plástico. A mí me gusta pintar, pero también me gusta que la gente cuando vea mi cuadro se quede con él para siempre, o sea, eso sería algo muy padre y trato de meter toda mi energía en desarrollar el cuadro y hacerlo de una manera que se quede para mí y para todos los que puedan disfrutar del arte. Adelantó que para diciembre de este año fue invitado a la Feria de Arte Spectrum en Miami, pero también le han pedido intervenir en Clio, otro encuentro de arte que los organizadores tienen previsto realizar en octubre de este año o a inicios de 2019. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de José Luis Leone, Notimex.